Ahora voy a hacer una puerta NOR, una puerta NOR estaría formada por dos interruptores, recordad que la puerta ahora era en paralelo y la bombilla aquí en serie, pues ahora la bombilla es en paralelo con los dos interruptores, ¿vale? Si yo he montado este circuito, con los trenes paralelos, no, 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 no. Vamos a ver, fiaros que la bombilla está encendida, pero en cuanto cierro uno, ya la corriente no pasa por ahí, lo que os he avisado, que se me ha olvidado. Options, con fuentes indestructibles, si no, me manda por ahí a Salimona. Ahora, la NOR es lo contrario de la OR, es decir, la OR va a estar encendida, si alguno de los dos está apagado, y los dos están apagados, ¿vale? Si los dos están apagados, se enciende la bombilla, es una puerta OR, ¿ok? Y se monta en paralelo. Es decir, si alguno de los dos se enciende, uno de los interruptores se enciende y se apaga la bombilla, y si los dos están encendidos también, ¿vale? Y se está accediendo, si los dos están encendidos, si los dos están encendidos.